Ya lo anunciaba que tenía en el estudio a la vuelta de nuestra pausa un artista de la plástica. Más de 25 años dedicado a la creación, a hablar y también a pensar, a poner a disposición del público formas imaginarias, formas más textuales, formas que dialogan con el contexto que tenemos pero sobre todo con lo que somos, con lo que queremos ser y cómo nos vemos en la conexión con la naturaleza, con la tierra y con los espíritus que nos rondan. Todo eso es lo que compone por más de 25 años, más de dos décadas, trabajando en el mundo artístico Celia Taborga. Hoy es un gusto recibirla en el CEP de Latidos. ¿Cómo estás Celia? Bienvenida. Muchísimas gracias por la entrevista. Un saludo muy cordial a todos los que nos están viendo en este momento. Gracias al canal Avia Yala. Celia, ya adelantábamos que son más de 25 años trabajando formas, texturas, dialogando con el arte. de cómo una mujer emprendedora boliviana también decide ser artista, vivir de eso y regalar al público, a todo el que dialoga con su obra, a todo el que visita, a todo el que interactúa con su trabajo, pues todo el universo que usted tiene dentro. Muchísimas gracias. Es todo un desafío. He trabajado bajo la dirección del maestro ceramista Mario Sarabia, que es un gran maestro de la cerámica reconocido a nivel mundial. Y como su pupila he tenido la posibilidad de aprender mucho con él de este arte tan complejo que es la cerámica. Realmente la cerámica es difícil, se la conoce poco. Se conoce poco también de lo complejo que es el poder realizar una obra. Son obras que toman mucho tiempo, porque hay que conseguir la arcilla, desde amasarla, desde moldearla, en fin. Y después entra varias veces al horno para ser cocida, primero en bruto si se quiere, en la obra sin esmaltar y luego con todos los esmaltes y las dificultades que eso implica. Mi trabajo fundamentalmente lo trabajo en altas temperaturas, en más de 1200 grados centígrados, que es todo un desafío en esta altitud. Ya es un desafío en cualquier altitud y más todavía acá en La Paz. Es muy lindo el poder hacerlo y como tú dices, es todo un desafío del alma. Uno vierte lo que es en cada obra. Yo creo que el arte en general nos permite eso y la cerámica en particular. Este estar en contacto con la tierra, este estar en contacto con esa forma de creación tan especial, tan hermosa que es el poder manipular la arcilla y poder darle forma. Es algo realmente muy desafiante y muy bello. Buenísimo. Entonces, todo eso que usted nos ha explicado seguramente es lo que se va a poder ver en la próxima muestra que usted tendrá ya. Podemos decir que en horas a disposición del público. Espacios Telúricos. Vamos a comenzar por el tema. ¿Por qué Espacios Telúricos? ¿Qué tan fuerte llega esta muestra? Gracias. Espacios Telúricos lo que quiere es ser un homenaje a la vida, a la vida humana, a la vida en nuestro planeta Tierra, por eso lo de Telúricos, pero es también esa posibilidad de conectarnos desde la Tierra con el universo. Es conectarnos con todo lo que somos como seres humanos, con los espacios que habitamos, pero también con los espacios que habitan en nosotros. Es decir, nuestras emociones, nuestras subjetividades, nuestros anhelos, nuestros sueños. Es hablar de, de alguna manera, al hablar de la vida humana, de hablar de lo sagrado de la vida humana, de esa dimensión tan grande que es la vida misma. Entonces, es un homenaje a la vida y por eso lo de Espacios Telúricos. Buenísimo. Entonces, tiene cuatro, según estuve leyendo en los detalles ya que nos llegaban de la muestra, tiene cuatro espacios creativos, si se pudieran llamar así. ¿Están divididos por trabajos, por temas, por técnicas? ¿Cómo se han dividido estos cuatro espacios y qué son estos cuatro espacios que tiene la muestra? Gracias por la pregunta. Son las dos cosas. Cada uno de estos espacios tiene una técnica diferente. En uno de ellos, pues, trabajo con lo que es el torno, en otro con lo que son las placas, en otro con las extrusoras, en otro con los modelados. Pero también he utilizado cada una de estas técnicas para expresar distintos momentos de este homenaje a la vida. La primera, por ejemplo, serie se denomina De la Tierra al Cielo y lo que nos muestra es esa relación entre lo telúrico, lo propiamente terrenal, si se quiere, y la mirada hacia el universo. La segunda, que son emociones, nos muestra a través del modelado las emociones humanas. Esto que nos mueve, que nos inquieta permanentemente a los seres humanos. La otra muestra, que es Habitamos, lo que quiere mostrar son los lugares que habitamos, los bosques, las montañas, los espíritus que nos habitan en nosotros mismos. Estas formas con las que cotidianamente estamos relacionándonos los seres humanos y que a través del torno he querido mostrarlas. Y la última es una serie que le he denominado Deseos, donde lo juego un poco, ¿no es cierto?, con la fantasía, con los deseos humanos, con toda esa fantasía que es tan importante también y que nos hace también seres humanos. Y que ahí el público se podrá encontrar, estoy segura, en cada una de esas piezas. Antes de hacer la invitación, muy cortito, ¿cómo es atreverse hoy a ser ceramista, artista, ser boliviana, ser mujer en un espacio que indiscutiblemente por muchos años y lamentablemente ha estado también guiado por hombres, dominado por hombres que han sido los más visibilizados en el mundo del arte, no solamente en Bolivia, sino en el resto de Latinoamérica? ¿Cuánta fuerza, cuánta valor hay que tener también para decir voy a ser artista en Bolivia? Así es, hay que tener mucha fuerza y mucho valor. Para ser artista en general y como tú dices, para ser artista mujer aún más. Y artista mujer y ceramista más aún. La cerámica lamentablemente todavía no se le da el lugar que tiene. Es un arte muy grande, es un arte muy hermoso y que cada vez está ganando más espacio evidentemente, pero que todavía se conoce poco. Entonces, es muy importante el poder promover este arte y que se pueda visibilizar de lo que somos capaces de realizar los ceramistas y las ceramistas, desde esa nuestra mirada además de mujer, ¿no es cierto?, que quiere también reivindicar los derechos de las mujeres, los derechos que muchas veces no son negados y que o que son invisibilizados. Entonces, es todo un desafío y es un lindo desafío. Pues ese lindo desafío tendrá ya fecha, hora y lugar. ¿Dónde estará Espacios Telúricos, Celia? Espacios Telúricos estará en la Galería Arte Sarabia, que queda enfrente al carrusel. Esta galería es justamente del maestro Mario Sarabia y es una galería muy prestigiosa y que alberga grandes obras de cerámica. Así que es un honor el poder exponer allí. Es la segunda vez que yo expongo, que hago una muestra individual en esta galería. La hice el año pasado también. Y va a estar inaugurándose el jueves pasado mañana a las 7 de la noche y va a estar vigente hasta el 18 de septiembre. Va a ser un placer y un gusto tener a todos y a todas para poder compartir lo que hago, poder comentarles qué es lo que hago y me encantaría tenerte, tener al canal ese día para que se pueda difundir también más cada una de las obras que allá se muestra. Ahí estaremos. Muchísimas gracias por estos minutos que ha dedicado a Latido, justo con usted. Estoy poniendo punto final al programa. Le deseo una linda noche y por supuesto que el jueves sea una inauguración espectacular. Un millón de gracias a ti, al canal. Realmente es un honor estar acá y buenas noches a todos los que nos están viendo. Y justamente así, con la invitación a esta exposición que abre sus puertas el jueves a partir de la ya media noche, media tarde noche, estamos poniendo punto final a esta emisión de Latidos. Yo soy Diana Hernández y los espero siempre por las pantallas de Aviala Televisión. No podemos cerrar este programa sin recordar que un día como hoy, pero de 1914, estaba naciendo Nicanor Parra, el antipoeta, uno de los artistas más importantes de Latinoamérica y una de las voces más importantes de la literatura chilena. Justamente así, estamos cerrando nuestro programa. Nosotros nos vemos, por supuesto, mañana a las 7 de la noche por las pantallas de Aviala TV. Tenga muy buena noche. ¡Rabbit Cruz!